¡Vamos entrando! ¡Ven, entra! ¡Ve! ¡Un, dos, tres! ¡Ven, entra! Me he mirado en el espejo y lo cerré conmigo en el extraño que se ve tras el cristal. Si el pasado y el presente nos he rechazado y lo vienzano, tengo que hacer algo por mi parte de ti. ¡Ya no quiero ser yo! ¡Ya no quiero ser yo! ¡Ya no! ¡Ven, entra! Mi paciencia tiene un límite y se acaba hoy. Hoy voy a matar esta vida triste. ¡Quiero enloquecer! Oh, 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 oh Entraré en otra persona o en los huevos de Mahoma Da lo mismo quiero estar fuera de mí Voy a ser un rico piste o el psiquiatra de la Virgen Cuando tuvo que contarle lo del niño a San José Hoy voy a matar esta vida gris Quiero enloquecer Voy a mirar de lejos y nunca volveré Que mañana es tarde y todo será igual